muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de kenshin y para que el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de gelang y sobre los personajes que van a venir acompañados de esta waifu que precisamente puede llegar a sustituir a shinkyu en cuanto a daño a futuro recuerden que gelang tiene una habilidad muy similar a la de shinkyu pero falta ver qué tanto rendimiento tendrá ella frente al personaje shinkyu que obviamente sabemos que a futuro y con constelaciones va a ser mucho más daño que shinkyu y armarla pues no es tan difícil porque usaríamos el set de emblema y estaríamos poniéndole un arco como puede hacer el arco de fobonio entre otros arcos que posiblemente sea su principal el arco de agua simulacra o el arco del crepúsculo que también le va a venir muy bien así que chicos toca hablar del personaje si bien les dejo aquí en la parte de arriba un vídeo donde hablamos sobre las armas de gelang y donde hablamos sobre precisamente ahí mismo en esa parte sobre los personajes que van a venir en este banner y obviamente también vamos a hablar aquí un poquito de shao entre otras cositas de los personajes interesantes sobre que les puedan servir y valga la pena tirar este vale la pena tirar el banner de gelang o el banner deseado lo vamos a descubrir en este vídeo vámonos por allá muy bien chicos vamos a empezar con el personaje yang fake que es uno de los personajes considero que pues más mayoría de la gente pues mejor no tendrá todavía precisamente porque yo no tengo todavía las constelaciones completas y por lo tanto pues bueno no ha sacado el mayor provecho al personaje es un mal personaje no no considero que sea un mal personaje si por ejemplo tienes aquí es muy divertida de jugar simplemente es un mago que va a estar lanzando cargados obviamente va su habilidad principal o su daño está en sus cargados pero para esto tiene que cargar unas pequeñas flamas las cuales pues obviamente le van a salir en la espalda esto obviamente con los ataques hacia los enemigos y obviamente va a sacar su mover provecho del dps este personaje es muy divertido de usar y emblemático porque precisamente pues tiene una forma de ser muy divertida además de que es muy carismático no es de esos tipos personas genuado pero bueno usted no viene a ver esa parte usted realmente lo que le interesa es saber si el personaje funciona vale la pena conseguirlo bien como ya saben y como les he comentado hace un momento el personaje obviamente va a ganar por estar atacando va a ganar unas estrellitas como pueden ver de ahí tiene tres obviamente con constelaciones va a ganar una más y obviamente su mayor ataque lo va a sacar en los cargados como pueden ver y obviamente está bastante bien además de ser un elemental de fuego es un personaje que con constelaciones va a ganar un escudo con su constelación 4 con lo cual se va a proteger de ciertos daños con la constelación 1 pues va a ganar mayor resistencia a que la interrumpa o sea que no la dejen atacar y ahora va a ser tan necesario que otros personajes la cubran con el cubo pero no deja de ser importante que los tenga una constelación número 2 va a ganar ataques problemas críticas en el ataque cargado con lo cual va a ser más fácil que haga un ataque cargado con mucho daño y obviamente en la constelación número 6 va a ganar un sello que es lo que ya les acabo de mencionar que esos son esos sellitos que ven aquí en espalda pues en vez de 3 va a tener 4 el personaje obviamente al consumirlos pues obviamente va a ser mucho más daño como están viendo en pantalla cuál es la ventaja de tener a yang face sobre otros personajes y que valga la pena tirar pues bueno además de eso nos va a dar esta habilidad que se llama conocimiento enciclopédico y como pueden ver en el mapa aparece una manito allá arribita aparece una manito bueno no se ve muy bien porque tengo ahí puesto mi banner de cosas déjenme los quito tantito bien ahora sí ya lo he quitado como pueden ver ayer en el mapa arriba se ve una manito y que estoy apuntando como se mueve en pantalla estoy apuntando hacia la manito si yo me acerco pues obviamente va a encontrar objetos típicos del ivo de que esto no son más que objetos que permiten pues obviamente mejorarse estos personajes que son relevantes para que usted los farme aparte de eso que otra cosa puede usar ya para y pues bueno ya puede usar diferentes elementos diferentes elementos diferentes artefactos entre este caso yo no tengo cuenta ser porque estaba armando pues obviamente este ser bueno pero no es el de ella sets que le pueden venir bien hayan fake como puede hacer el bruja carmesí uno de los mejores set para ella precisamente porque va a sacar el mayor provecho otros sets que pudieran venderle bien a ella pudieran ser 2 de gladiador y 2 de bruja carmesí si no lo tienen completo el virtuosa de lava no considero que sea un mal set pero pues bueno también puede ser que le venga bien porque aumenta la resistencia pero obviamente si le atacan con piro pues no va a sufrir daño y va a aumentar un 35 por ciento el daño a los enemigos afectados por esto otros sets que le pudieran ver venir bastante bien pudiera ser el nuevo set y a lo mejor estoy hablando tonterías el eco del sacrificio este deja de precisamente porque al golpear con ataques normales aumenta su daño y ella precisamente hace ataques normales pero al final realmente su daño está en sus ataques cargados con lo cual pues bueno no sé qué tan rentable debería a el personaje aparte de eso pues bueno sería todo lo ya está bonito el personaje es una abogadita y si te gustan pues bueno que no tienes aquí y quieres otra opción para probar más o menos como sería clip pues bueno tenemos a siempre pasemos al siguiente persona y chicos después de hablar hablado después de haber hablado de john face vamos a hablar un poquito de bárbara que si bien es un personaje que te dan al inicio del juego y que mucha gente desprecia pues no sé por qué porque realmente la niña está muy guapa está muy bonita si bien le falta un poco de personalidad pero bueno tiene este traje bonito de un patito y demás igual tiene su traje normal que está bastante bien pero bueno yo sé que usted no viene a hablar de precisamente no viene a hablar de su traje de bárbara sino realmente le interesa lo que le pueda ofrecer bárbara bien chicos actualmente y digo actualmente porque bárbara era un personaje que dependía mucho o la mayoría de la gente lo usaba con otros sets como pudiera ser el instructor el exiliado que yo también lo probé en su momento valieron valieron la pena inclusive puede llevar el ritual de la antigua nobleza que bueno los conocidos ya saben que este para aumentar el daño o inclusive el orquesta errante para hacer daño pero realmente bárbara no es un personaje que vaya a ofrecernos daño actualmente chicos se usa con el set de la perla oceánica o al menos es como yo lo llevo esto precisamente porque te permite gracias a la gran cantidad que puede curar con su habilidad con su ultimate y con sus constelaciones bárbara pues te permite usar o sacarle un provecho quizás no al 100% pero un provecho constante a este set además de obviamente el 15% de bono de curación que no creo que lo necesite bárbara como pueden ver esta bárbara que yo uso y si la uso en el abismo no es necesario que tenga todos los artefactos a full de inclusive tengo una bárbara en mi cuenta secundaria que nada más tiene el inicio de ese set y está mal volteada y aún así me genera buenas partículas me genera buena curación y pues me genera un daño extra que pues básicamente lo tengo con un set que permite curación si bien este set es el set de coco me también como ya dije le funciona a bárbara yo lo tengo como una curación y va bastante bien como pueden ver no está al 100% completa pero bueno está ahí cuáles son las ventajas que te ofrece bárbara primero que nada te ofrece el concierto la habilidad en la cual pues bueno te va a curar mientras ella esté pegando o esté haciendo ataques normales si bien bárbara es un personaje que mucha gente repito desprecia porque como te pone este set y al te ponen mojado cuando te enfrentas enemigos que ataques con hielo pues te van a paralizar por unos segundos con lo cual vas a perder tiempo en el abismo mientras no haya o no exista personaje de hielo a los que tengas que enfrentarte con bárbara pues siempre va a ser mucho mejor que otros en gil en qué sentido es mala bárbara bárbara es mala debido a que tiene un tiempo de espera de 32 segundos esto pues te obliga a que bárbara pues básicamente dependa de estabilidad que obviamente perdón hay dios no recuerdo cuál era te obliga a que bárbara esté golpeando para bajar el tiempo de espera vale con lo cual pues bueno perdemos hay un poquito el gusto por bárbara debido a que tiene un alto tiempo de espera su habilidad como podemos reducir esto por usando algunas armas como lo puede hacer el arma de perdón de usar el arma de memoria de sacrificio que me permitiría usar su habilidad si si puede recibir reiniciarlo lo que pasa es que su porcentaje es muy muy bajo debido a que pues la para que esto se puede activar necesita pegar bárbara con su habilidad con lo cual me va a obligar a que yo esté demasiado cerca del enemigo para que le pueda pegar al momento del toque de la habilidad con lo cual es muy difícil que pueda resetear su habilidad pero si llega a ocurrir créanme que si llega a ocurrir y pues bueno te puede permitir usar concierto dos veces pero tendrías que tener refinada el arma a más 5 y pues bueno te piden ciertos costos elevados que con otros killer pues no son tan necesarios porque precisamente son más de pegar repito esto puede ocurrir y no necesariamente tiene que funcionar así y bien la mayor arma con la cual usan a bárbara es con él el cuento de cazadores de dragón a nivel 80 que ya no necesito que llegue a nivel 90 está bastante bien pues bueno ahí está la opción de bárbara además tiene la habilidad de curar con su habilidad última lo cual le permite bastante bien tenemos el momento de gloria que es una habilidad una una habilidad constante se me olvida el nombre aquí si un talento constante el cual pues básicamente permite que aquellos que estén dentro de la habilidad de bárbara concierto pues permitan reducir el costo de su de su habilidad o el costo de aguante por ejemplo personajes como hace un momento les acabo de hablar de un país que tiene que usar muchos cargados pues es buena combinación para ir con bárbara además de obviamente el vaporizado que va a meter por el agua aquellos enemigos que tengan agua pues bueno también le viene bastante bien que bárbara vaya con ella porque va a permitir reducir su agua también tenemos esta habilidad que empieza el por ciento que cuando un personaje recoge partículas esto es bastante bien aumenta en uno la duración del círculo melódico esto que quiere decir que entre más enemigos ataquemos o juntemos a bárbara con un personaje que haga ataques en área pues más partículas va a generar y por cada partícula que obviamente se genere puede aumentarse hasta un máximo de 5 segundos lo cual quiere decir que esta habilidad en vez de durar 15 segundos pues llegaría a durar 20 y nos quedaríamos esperando unos 12 segundos más para que la habilidad pues bueno se resete con lo cual pues bueno viene bastante bien el bis otra habilidad pues bueno esta es la de cocina la típica que tienen los personajes nada más que en el caso de ella para platos que tengan el aumento de vida pues obviamente ella tiene un 12 por ciento de regalarnos el doble en cuanto a las constelaciones chicos pues bueno es un personaje que va a aumentar la regeneración de energía cada 10 segundos va a aumentar a obtener 11 de regeneración en su habilidad 2 pues va a reducir 15 por ciento la habilidad con lo cual pues nos queda en ese 32 que pueden ver o inclusive menos pero también nos va a regalar un 15 por ciento de bono de daño si no es común usar dos personajes hidro créame que en el último abismo que pasamos también era necesario a veces en algunos casos usar doble hidro al menos yo usaba doble hidro tartaglia y sitio con lo cual pues en este bono de daño pues también le vendría bien si un bárbara hubiera sido necesaria para usarlo en un futuro a lo mejor modifique la consonancia de doble hidro y venga bastante bien esta parte por lo cual bárbara viene bien en este sencillo si usamos daño hidro esto también le afecta a ellas tómenlo en cuenta en la constelación 4 pues básicamente bárbara va a regenerar un punto elemental por cada enemigo que golpeemos con lo cual viene bastante bien con su ataque cargado con lo cual pues bueno aquí nos obliga a que bárbara pues vaya un poquito más en ataques cargados pero pues no es tan potencial esta arma si no la vamos a usar a bárbara puesto que siempre lo dejamos como soporte con lo cual se ve un poquito despreciado estabilidad por último y no menos importante su habilidad o constelación número 6 la cual cuando un enemigo un compañero se nos muere que esta constelación lo probado pero obviamente debe funcionar que la voy a conseguir en esta probablemente ahorita congelam pues nos va a permitir revivir a un enemigo si se nos muere en el abismo con lo cual es una habilidad que si la tenemos desde el principio del juego le logramos conseguir pues viene bastante bien para seguir peleando y no perder a ese compañero que se nos muera fuera de esos chicos aparte de lo bonito que está bárbara pues bueno utilidad solamente por gustos ya no es tan útil hay otros personajes que roban desgraciadamente el rol que ella tiene como puede hacer la basurilla esta que no me gusta que es que mucha gente le gusta pues bueno es decisión gusto yo le digo basurilla no porque sea mal personaje sino porque realmente no me gusta el personaje y tenemos por ahí en el canal de esto y bueno prefiero más a bárbara y en ese sentido si no te vas a enfrentar enemigos con congelación pues bueno bárbara es una muy buena opción para usarla y con el set de de la perla oceánica pues bueno viene también bastante bien para ofrecer un poquito de daño extra y quedarme que para los avisables de fuego sirve bastante ese daño extra en la anterior presentación del abismo yo lo usé muchísimo y precisamente me ayudó para conseguir las tres estrellitas así que esto es bárbara y vamos al siguiente personaje por último chicos en el banner de cuatro estrellas tenemos a la señorita noel si bien es un personaje que te dan al inicio del juego es un personaje dps y desgraciadamente mucha gente tampoco ya usa noel esto precisamente porque consideran que es un mal personaje al inicio si bien no tiene todo su potencial al inicio del juego esto debido a que necesita de contestaciones para sacar su mayor porcentaje no él puede cubrir dos roles muy importantes dentro del juego y que al principio de juego te van a servir mucho muchísimo en este sentido bien cuáles son estos roles puede cubrir el rol perfectamente de soporte y pueden cubrir el rol de dps cuando tienes las continuaciones hasta la número 6 aún sin ellas puede conseguir un buen ubicación en tu equipo hola noel cómo estás bien los talentos de noel como tal pues obviamente tenemos sus ataques básicos tenemos guardia del corazón que está básicamente nos va a ofrecer un escudo y que a la vez nos va a ofrecer curación cada 58 por ciento de probabilidad que ocurra esto en los ataques es decir cada vez que no el ataque mientras esté en este estado con este escudo cada vez que ataque va a tener un 58 por ciento o un 22 de cada dos ataques va a estar activando su habilidad con lo cual va a estar curando a su equipo con lo cual viene bastante bien además de absorber daño este escudo se ve potenciado obviamente por por cómo se llama por las habilidades de noel digo por la defensa de noel con lo cual viene bastante bien de ahí tenemos ahora limpiar que esto va a ofrecer bastante daño y va a aumentar su ataque en 68 por ciento de acuerdo a su defensa esto es el último de ahí chico pues bueno tenemos lo que es de todo corazón que esto obviamente la vida de noel la vida de tu personaje si uno de tus personajes en el campo está con inferior al 30 por ciento perdón la vida de tu persona en uso es inferior al 30 por ciento cuando no él está en tu equipo pero no en combate dicho personaje recibirá inmediatamente un escudo que durará 20 segundos y que absorbe el daño equivalente al 400 por ciento de defensa de noel con lo cual va a full defensa no entendemos pulcra y eficaz esto que quiere decir que cada cuatro golpes que hagan o el básicos pues bueno va a disminuir el tiempo de espera de estabilidad si bien tiene un tiempo de espera muy alto de 24 segundos tanto como el de shinkyu pues no es tan común usarlo precisamente por esta debilidad que es bastante alta que tiene noel precisamente porque si vamos a llevar como dps pues vamos a perder este daño si lo vamos a llevar como soporte puede ser que llegue a funcionar con un espada como puede hacer la espada del sacrificio precisamente porque ella sí está atacando y va a permitir resetear esta habilidad si lo logramos tener en refinamiento 5 pues bueno puede llegar a ser muy buena inclusive la gran espada de favor yo le puede venir bastante bien a ella por la gran recarga y porque precisamente va a generar más partículas rápidamente para tener el ultimate más rápido bien por ahí se me pasaba a la última que es dedicar y eficaz que esto es más o menos la misma habilidad que tiene en este caso bárbara con lo cual todos los todos los efectos o platos que tengan defensa pues va a tener el doble de probabilidad de que salga esto en un 12% bien de tenemos sus habilidades o controlaciones que al atacar pues obviamente va a aumentar que al atacar con el estado de la habilidad y el último puesto pues vamos a restaurar tenemos un 100% de probabilidad de restaurar la vida de los compañeros en un porcentaje equivalente a lo que estas habilidades permiten pues obviamente obtener esa cantidad de tenemos que obviamente el aguante de noel se va a reducir en un 20% bueno va a aumentar un 20% con lo cual viene bastante bien y vamos a infligir un 15% más de daño con dicho ataque cuál es ese ataque este de aquí vale perdón estoy aquí si cuando empezamos a atacar con ataques cargados como pueden ver hay una barrita que está reduciéndose con lo cual pues bueno vamos a aumentar un 15% de daño en ese ataque y vamos a aumentar un 15% perdón un 20% la duración de nuestro aguante si la juntamos con bárbara u otros personajes que permitan mantener el aguante pues más todavía vamos a poder durar esa habilidad o activarla un poco más de veces bien de ahí tenemos la controlación número 4 que está obviamente cuando termina la duración del escudo pues éste va a explotar este que está aquí perdón adiós este que está aquí va a explotar y obviamente todos los enemigos que estén al lado del escudo y esto también cuando se rompa pues va a hacerle daño bien por último su controlación número 6 que convierte el 50% de su defensa en daño de ataque con lo cual viene que obviamente va a ser más ataque no es bien como artefacto pues obviamente el nuevo set que va usadito el cascara de sueño pues también viene bastante bien fuera de ahí chicos armas que puedo usar no es ya les dije si queremos soporte ya les dije cuáles pueden ser y si queremos ataque la mejor sería la médula de serpiente o la espada de hito que yo no la tengo y pues bueno eso sería todo sobre noel y creo que sí vale la pena si es que vas empezando el juego a futuro pues bueno ya es cuestión de tener más constelaciones que de daño como el personaje muy buen personaje considero que vale la pena tenerlo usarlo al principio de juego a mí me ayudó muchísimo y considero que todos deberían subirla a nivel 80 por lo menos para que puedan utilizarla inclusive en los eventos yo tuve mucho problema en los eventos precisamente porque no tenía un personaje que me aguantará tanto sino él ofrece las dos cualidades tanto de dps como de soporte y en constelaciones más altas pues sirven muchísimo para ciertos eventos que requieran que tengas que aguantar mucho daño contra jefes y otras cositas o enemigos en el campo no ofrece como tal mucho tiempo porque le falta un poquito de daño estoy debo decirlo como dps debido a su a su elemento que es que es muy complicado sacarle el mayor provecho si bien necesita de otros el personaje que o al principio del juego son muy difíciles de conseguir aquí la mejor combinación con ya sería albedo y es muy difícil de conseguir albedo porque precisamente es un personaje de 5 estrellas así que bueno chicos pasemos ahora sí a los 5 estrellas porque yo sé que les interesan esos personajes y vamos a ver que nos ofrecen estos para este manejo bien el primer 5 estrellas que tenemos chicos en este caso el señorito xiao el cual pues como ya sabemos a un dps no voy a meterme a hablar tanto de esto porque ya hice una comparación este vídeo que pongo acá arriba sobre a quién tirar se halla o sea y el ansiado vale donde ya lo destaca más que nada por su gran daño de dps recordemos que ya no puede usar el nuevo ser de este que ha venido o que salió para él precisamente en la cima el cual se llama el set se llama el deceso de cinabro vale el deseo de cinabro le puede ser muy bien hallado con lo cual está bastante bien que si lo consiguen fuera de esos chicos a llamarse de otra forma lo único relevante de xiao repito nuevamente y eso porque no quiero extenderme aquí único relante de xiao es que precisamente tiene un gran alto y con ese set pues bueno va a aumentar muchísimo más su daño otra de las cualidades de xiao es que lleva por prácticamente la voz del autor de kirito el doblador de kirito en inglés con lo cual está bastante bien y en japonés creo en japonés drogués y es un personaje bastante interesante en cuanto a diseño tiene una historia trasfondo y si bien no es el personaje más carismático de todos hay mucha gente que les gusta como mi amigo yuki y pues repito les invito a ver un poquito más en la parte de arriba les dejo el link para ver dónde a quién escoger y puedan ver más sobre xiao y aprender más realmente lo relevante de xiao no hay mucho que hablar es solamente que hace mucho daño y obviamente su habilidad de trascendencia desafío la gravedad la cual pues obviamente permite que al escalar pegaste menos menos resistencia que no es algo que sea determinante dentro del juego pero que pues bueno en algunas situaciones de exploración pero en algunas situaciones de exploración viene bastante bien fuera de esos chicos es un dps puro así que no hay mucho más que hablar de él pasemos al siguiente personaje bien si bien aún no tenemos a yelan pues lo más fácil y práctico de mostrar a yelan sería como tal mostrar a sin que porque sin que hubo un personaje que tiene similitudes o más bien de lan tiene similitudes con él y por esa razón repito aunque ya lo he puesto aquí arriba lo explicado pues quiero hablar un poquito más o menos de cómo funciona este personaje bien cuál es la ventaja de yelan sobre sin que bueno la ventaja primero que nada es que va a ser un personaje que todos sus años se va a basar en su vida en el estatus o en el estatus de vida con lo cual va a ser un tanque bastante bueno para aguantar daño en las peleas con lo cual eso lo ayuda muchísimo y en ese punto es pues mucho mejor que el personaje sin que otra de las cualidades es que prácticamente va a ser lo mismo que sí que es en esta parte como pueden ver está lanzando las espadas pues en este caso yelan va a lanzar como una especie de dados vale yelan obviamente va a tener otro tipo de habilidades no va a ser la misma pero es similar a lo que están viendo con sin que con lo cual está bastante bien para aplicar vaporizados y está bastante bien para usarla como personaje secundario y además como ya vimos con sus armas viene bastante bien otras las cualidades que tiene yelan repito y en este momento vamos a pasar a verla visualmente textual son sus habilidades otra de las como ya dije hace un momento otra cualidades que importante hay que destacar las son sus habilidades primero la jugada táctica que aumenta de un 25 por ciento la recompensa de las expediciones esto que quiere decir que si bien aunque se van a tomar las 20 horas y no como otros personajes como en este caso bennett o fischer que se tardaban cuatro horas menos en las exploraciones pues en este caso aquellos que mandemos a yelan o tenemos a yelan explorar pudo mantener un 25 por ciento de recompensa o sea lo que se supone que teníamos como un 20 o 15 por ciento de recompensa pues ahora vamos a tener un 10 o 5 por ciento más recompensa además de el lance va a ver mejorada si mantenemos con ella a diferentes personajes en el equipo esto que quiere decir que si por ejemplo nosotros mantenemos a un personaje de lan con diferentes elementos pues ésta obviamente va a ganar el aumento de vida hasta un 30 por ciento respectivamente lo cual le viene bastante bien para aumentar su vida y su daño por lo cual va a ser aún más tan por último tenemos la adaptación de la maestría extra que es mientras el dado indicado está activo esto es el ultimate el daño de tu personaje en uso aumenta en un 1% y el aumentando en un 3.5 adicional por segundo hasta un máximo de un 50 por ciento si vuelve a usar el dado gravedad mientras el dado intrincado está activado el efecto anterior se disipará con lo cual está bastante bien en cuanto a las constelaciones de yelan chicos y esto voy a hablar un poquito más tenemos por aquí el aumento en las cargas de ataduras salvavidas esto es en su habilidad con lo cual corre puede tocar hasta cuatro personajes en vez de tres o perdigo pnpc son enemigos y también por ejemplo en la constelación 2 cuando el dado intrincado activa un ataque coordinado lanzará una flecha hidro adicional e inflige daño hidro equivalente al 14 por ciento de la vida de yela con lo cual recordemos que cuando hace ataques básicos cada no sé cuántos ataques de lan sino más o menos estará activando pero cuando se va por el campo activa una habilidad con la cual va a poder tener 80% de reducción de la recarga de el arco con lo cual a la hora de tirar su arco va a ser mucho más rápido y tirar esta habilidad pero tirar la flecha y pues obviamente en este caso va a obtener una segunda la cual va a hacer más daño aún en el personal en su caso si tenemos la constelación de los cuatro por cada enemigo marcado con la cuerda de salvavidas esto recuerden que aquí nos dieron una más con lo cual sería hasta un máximo de 4 pues obviamente la explosión de cada marca aumenta la vida máxima de todos los miembros del equipo en un 10% durante 25 segundos con lo cual recordemos que llegue la va a beneficiar también a los enemigos con lo cual es una especie de protección que les da por 25 segundos a los enemigos por cada marquita que tenga que equivale con lo cual está bastante bien hasta un 40 por ciento que está bastante bien él por último la constelación más rota de yela que básicamente tras usar el dado claro evidente o la última yela entra en el estado de planificación táctica en este estado sus ataques normales se convierten en flechas disruptoras especiales con una característica similar a la de las flechas disruptoras normales y que influye un 116 por ciento de daño original este daño es considerado daño de cada ataque cargado en esta planificación táctica dura un máximo 20 segundos en hora después de que la haya disparado cinco flechas con lo cual prácticamente la va a hacer dps esta habilidad y bueno chicos esto ha sido lo que es el banner de nuestra amiga yela que podemos decir bueno pues ahí está el banner espero les sirva esta información si bien vamos a traer esperemos no salga yela ni traemos un de ella si es que no las piden muchísimo y considero que valga la pena sacarla como no hablaremos más hacia el fondo de yela que podría traer por ahora los cinco personajes cinco estrellas realmente solamente tenemos hachado para hablar de él que obviamente ya les hablé en este vídeo de arriba nuevamente les repito si quieren saber más en este vídeo lo corté porque precisamente no vale tanto la pena y obviamente hable más de los cuatro estrellas por si alguien realmente quisiera tenerlo en el caso de yela usamos a shinkyu como ejemplo y usamos pues también la información que encontramos en internet sobre el personaje recuerden que todo esto es especulación puede cambiar puede modificarse y puede ser que yo tampoco no tenga la verdad muy bien no puede ser no tengo la verdad absoluta de todo lo que digo así que me puedo haber equivocado de todos modos déjenme en los comentarios compartan y pues bueno vamos a dejar como conclusión vale la pena tirar la valencia de yela o de chao sí sí realmente te hace falta yela te hacen falta constelaciones de cualquiera de esos personajes que están ahí como puede hacer que quisiera jugar en este caso a janfei por ejemplo noel o bárbara que pueden buenos personajes todos son buenos personajes y quizás llegan perdón este gran janfei es la que menos importancia tiene porque es de ps pero en el caso de noel para hacer consonancia elemental es muy buena además de ser gil de ese elemento que es el geo y en el caso de bárbara la única problemática que tendría es realmente actual es que pues obviamente te pueden congelar mientras tienes la habilidad de ella pues así que bueno chicos yo me despido no sé antes decirles salen a su princesa para la penetrar al banner si yo considero que vale la pena aún teniendo a esos personajes para conseguir el personaje yo soy bien me despido no sé antes y les hablan suprisa se tiene muchas ganas y nos vemos hasta la próxima